Cuando la calle por asalto La Metro Dolby Meijer presenta A lo curioso Con la producción musical de Bowdozen Smoke Se soltaron los leones Oye, se te fueron los leones mamabicho Deja que tus cantantes despierten del sueño que le tienes Que es drintín y drintín, güere bicho Ellos están furiosos Porque nunca me dejo Furiosos Porque los saludo de lejos Furiosos Porque los tengo mamando Y cada año que salgo, salgo matando Ellos están furiosos Porque nunca me dejo Furiosos Porque los saludo de lejos Furiosos Porque los tengo mamando Y cada año que salgo, salgo matando Para pelos alquero El masticario de los pistoleros No hace un chinofán Y no deja que los de agujero Se fue en una guerra Y también las perras Los cuidamos afuera Sin miedo te damos Cuando te encuentro En el cojonejo Te toca Tato mucho de tu propia sopa Te arranco la lengua Con ella me limpio las botas Yo no sé por qué me cuchan Si después se me asustan Cuando los tirotean Las vidas se disculpan Yo viajé por el mundo Cantando, abriendo mi ruta Tú viajaste en mi concierto Pa' contratar prostituta Te tengo bajo mi muerto Te voy a dar dos en la nuca Tu compañía se muere Cuando el primero se... Ellos están furiosos Porque nunca me dejo Furiosos Porque los saludo de lejos Furiosos Porque los tengo mamando Y cada año que salgo, salgo matando Ellos están furiosos Porque nunca me dejo Furiosos Porque los saludo de lejos Furiosos Porque los tengo mamando Y cada año que salgo, salgo matando Si las paredes hablaran Pensaran descriticados Por tantos malos decores Encima se te derrumbaban Mi estilo nadie lo toca Ni como una vara larga Mi compañía está lista Pa' comerte las dos nargas Yo no vacilo con nadie Cuando me tire no vaya Cuido el mínimo detalle Porque los primos a la calle El que habla de espalda En el barrio se empanga Y se le vacía el peine Donde le crece la barba Cuenta con mi hija bechuela Con la receta de abuela Te voy a meter la cartera Pa' abajo no te quema Pines sencillo Pa' que nadie te diga pío Bórrate el triple C Que tienes arriba el cerquillo Furiosos Porque nunca me dejo Furiosos Porque los saludo de lejos Furiosos Porque los tengo mamando Y cada año que salgo, salgo matando Furiosos Porque nunca me dejo Furiosos Porque los saludo de lejos Furiosos Porque los tengo mamando Furiosos Y cada año que salgo, salgo matando Y cada año que salgo, salgo matando De lo que ha vendado Que es un cuerpo haciendo negocio Hasta los veinticuatro Tú no diste un chocho Ahora las consigues porque estás torposo Y todas se te van por mal a mal mocio Tú eres de los que comen, del talento es otro Y a la hora de pagar, le picheas pa' loco Hay mucha gente que en la calle es tan curioso Evita que hay que amarga y se debo unos pocos Furiosos Porque nunca me dejo Furiosos Porque los saludo de lejos Furiosos Porque los tengo mamando Y cada año que salgo, salgo matando Está furioso porque nunca me dejo Furioso porque lo saludo de lejos Furioso porque lo tengo más malo Y cada año que salgo, salgo matando Mira, Pina, esto es para que salga corriendo a la Comaico, chinchero Esta demanda, eso es lo que tú sabes hacer, demanda a tu cantante Esta canción es en memoria a Javier OG Black, Master Joe, Blast, Speed, Bordio, Coraco MC Ceja, hasta Pablo Portillo Grupo Mato, DJ Diki, DJ Magic, Chesina, Karel Michael y Manuel, Duela, Carlito White El primer cartel de Yankee Y hasta el discurso que lo pusiste en contra y mira cómo lo tiene Esta canción es en memoria a toda la gente que solo ha abrazado la carrera Eres sapo, con las habituales de la nena no se muevan Eres sapo, con esas pistolas píxeles que tienen en la gaveta ¿Oíste? Tú sabes Y no le das un tiro a nadie Eres, ahora vas a ver roncando Por cada palabra que hablas de mí Te voy a mordar más de las que te gustan, huele bicho Y no me llames para nada Oye, ahora que los netes sacaron los discos Estás haciendo estudio nuevo Todo esa mierda Se te quemó la mano y lave Desde el 2002 Nadie ha querido grabar con usted Porque usted es un cuerpo que no sabe caminar derecho En los negocios se camina de otra manera A la red y a la extra red Y a usted seguido en paz Mire, yo como personal Porque como padre Usted no sirve Y como negociante tampoco Romper en mi disco Romper cuello récords Lito MC Cassidy El capo de Tutti Capi El jefe de todo Mire, lo mejor que el aire sea humilde Y aprender que cuando uno se cae Se puede levantar Y ese caí parece que usted y yo Yo me caí y me levanto Usted se cayó Y cayó donde mejor usted puede estar en el fango Luchón 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 Mire, acá Luchón Y el suelo siempre Y si tú estás cogiendo Tienes la consecuencia Metiste la mano en el fuego Y te toca Difference Cassidy Acción Yo pensaba que yo iba a llegar el debo de Piña Records Pero en verdad si son así de mí o no Yo soy pa allá Yo me voy Y me dio que todo Subtitulado Subtitulado Subtitulado